Yo tengo dos hijos. Con el sobrepeso ya me limitaba más con ellos. En tres meses bajé cerca de 10 kilos con Slim Fast. En la mañana y en la noche se tomo una malteada. La comida es una comida equilibrada. 24 vitaminas y minerales, proteínas, calcio y fibra. El plan Slim Fast. Pierde peso, siéntete mejor. Valió la pena el esfuerzo, ¿no?